Seba, bueno, ¿qué nos vas a cocinar de rico hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un pollo arrollado. Recién estuve deshuesándolo para explicarle más o menos cómo es el deshuece de un pollo. Bueno, ahora lo vamos a rellenar, en este caso lo vamos a rellenar con jamón, queso, huevo y un poco de espinaca, que es lo más común, y un poquito de pimiento. Son los rellenos más comunes que a todo el mundo le gusta. El jamón, el queso y la verdura dentro de las verduras, la espinaca y el huevo son los que más gustan. Bueno, lo vamos a rellenar y lo vamos a atar. Lo vamos a tirar al horno, ya tiramos uno, ahora vamos a tirar otro, para que lo vean. Y bueno, le voy a enseñar algo que ahora, cuando termine de deshuesarlo, le voy a enseñar a deshuesar una ala para hacerla también rellena, que está muy buena. Seba, bueno, comentanos, está cerrando, el pollo no le ha sacado la piel, veo. Porque la piel hace lo que va a hacer que el pollo esté más compacto, porque si no tuviera la piel, tendríamos que procesar todo el pollo, tirarlo todo ahí parejito y esperar que se ligue. O sea, el pollo cuando se cocina se liga solo. O sea, se une un, vos ponés dos pedazos de pollo así, y los cocinás juntos y se quedan unidos. O sea, es como que se aglutina, así, tiene como si fuera algo que lo aglutina. Bueno, ahora lo vamos a atar. Siempre lo arrollamos en el papel film. De hecho, si no tenemos papel film, lo podemos arrollar igual. Pero de esta forma queda mucho más parejo. Y el papel film, al tener humedad, aguanta 320 grados en el horno. Así que, lo podés meter al horno y no pasa nada. No sé, no es que te va a quedar con gusto a plástico. Sí, porque por ahí se derrite, supuestamente. O no, le queda gusto a plástico, no, es mentira. El plástico lo que tiene es como una botella de agua. Una botella de agua, la tirás a las brasas y no se quema. O sea, porque mientras que tenga humedad, va a andar bien. O sea, no se te va a quemar. ¿Esto de horno, cuánto va? Esto, depende del horno que tengan en su casa. Yo acá tengo un horno que es industrial, que levanta 300 grados. A 300 grados, en 25 minutos lo tenés listo. En un horno de tu casa puede levantar 180, 200 grados. Ponle unos 45 minutos y lo tienen listo. Siempre recomiendo que no abran el horno, porque después uno, viste, pasan 15 minutos y ya quiere ver cómo está el pollo. Y en realidad, yo te digo 45 minutos, voy a abrirlo los 45 minutos. O sea, después de una vez que si sos cocinero o si sos cocinera ama de casa... O conoces las mañas de tu horno. Las mañas de tu horno. Entonces, directamente lo vas a meter y lo vas a abrir cuando ya esté. Porque el tema es que por ahí hay una gente muy ansiosa y lo abre 5 veces antes de sacar el pollo. Entonces se te enfría el horno, te va a tardar mucho más en cocinarte. Soy feo de fegue porque yo soy de esas ansiosas. Bueno, Seba, ¿con qué vamos a acompañar este pollo? Bueno, vamos a acompañar algunas papas no a set con una panceta ahumada y una cebollita de verdeo. Ya tiramos el wok. Ahora vamos a entrar a cocinar. Primero la cebollita, vamos a poner menos cantidad. No quise prender la freidora para no calentar 25 litros. Entonces, directamente decidí tirarlo en una sartén. Por ahí hay cosas que, mientras que más podemos cuidar el aceite, mejor. ¿Panceta en tiras? Esta es una panceta que yo tengo, una panceta ahumada para hacer los sándwiches especiales que llevan panceta ahumada. En este caso vamos a usarla. Yo ya la tengo ya eliminada. Vamos a usarla para las papas no a set. Esto es genial esto. La combinación de panceta ahumada, cebolla de verdeo y las papas no a set es una combinación. Y un toque de crema es una combinación. Una bomba. Una bomba. Apenas sal porque la panceta ya tiene mucha sal. Entonces siempre le pongamos poca sal. Y a las papas directamente ni le pongas sal porque ya viene la panceta. La sal que yo le pongo ya a la cebolla de verdeo ya queda bien condimentado. Claro, queda muy pesado. Dejamos que condimente la salsa a las papas. Es sacarla, viste, como lo habíamos armado antes. Sacamos los hilos. Viste que yo te dije que el papel film que todos dicen por ahí tienen miedo de que se quema. Ahí estamos viendo, comprobando que no se quema. En realidad. Se cocina con sus propios jugos encima. Queda genial. Ok. So why yo who your why yo are you iyo, are we so in denial we ser we no we're not happy here. Y'all don't want to hear me you just wanna to dance. Oh ahoroh, querida. Oh ow, don't want to meet your daddy. Oh ow, just want you in my caddy. Oh, oh, oh oh. Un olorcito se siente delicioso. Seba, bueno veo que estás haciendo otra salsa con queso cheddar y un poco de crema para dejarla más livianita a la salsa. El queso cheddar está muy bueno, es una combinación muy rica que va con el pollo también y acá recién ahora se está empezando a utilizar y la gente recién ahora la está empezando a conocer. ¡Buenísimo! Bueno Seba, ya tenemos el plato listo, contame entonces cómo es el tema. Ahí tenemos el plato listo, lo presentamos así. Ahí tenemos el pollo, el pollito arrollado con las papas no sé, la panceta, la cebolla de verdeo, la crema y después hicimos una sacita de queso cheddar alivianada con un poco de crema para darle un toque de color y darle un toque de sabor diferente. Ahí terminamos el plato, así que vamos a probarlo. Seba, vale recalcar que el plato realmente es muy económico porque son papas, pollo y algunas verduras. Exactamente, es un plato económico, o sea, lo podemos encontrar, o sea, lo podemos comprar en 50 pesos puede llegar a valer un plato de estos, 50, 60 pesos, más de eso no. O sea, está bien que la crema tiene crema, tiene queso cheddar, pero o sea, las medidas son, o sea, las porciones no son tan grandes, ¿me entendés? O sea, esto es un plato que más de 60 pesos no se puede cobrar. Porque, ¿eh? Claro, es un plato abundante, es un plato abundante. Es muy bueno y es un plato abundante aparte. Gracias, Eva. Nos vemos viernes que viene con las patitas. Con las patitas, Eva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!